El estudio, así que estamos de fiesta. El estudio, así que estamos de fiesta. Para que lo aprendan a leer, lo que está arriba del horizonte es el cielo. Lo que está abajo de esa línea punteada no lo vemos naturalmente porque lo tapa la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando fundamentalmente hoy y va a perdurar durante la semana? Lo primero que habría que anotar es que el Sol entró al signo zodiacal, ya saben que es tropical, de Géminis, que tiene que ver con la relación con el Sol. Entonces, en este filtro que es de Géminis, la energía va a ser mucho más mental, mucho más de comunicación, mucho más fluida. La vitalidad para movernos va a regresar, sobre todo porque el planeta que acompaña la movilidad es Marte. Y como avisé la semana pasada, Marte ya terminó su retrogradación y está empezando a moverse hacia adelante. Ahorita va a estar estacionado en 9 grados un ratito, pero va a ir moviéndose de tal manera que va a activar todo aquello que teníamos pospuesto o teníamos sin definición. Entonces, les recomendé durante las semanas pasadas, y fueron casi 12 semanas, que hicieran sus planes a gusto. Entonces, ya no hay más planeación, ahora lo que hay es acción. Y una acción no es, la acción de Marte no es una acción, en Libra, porque ahí está, no es una acción intempestiva sin pensar. Sería el colmo que ahora actuáramos todos sin pensar, habiendo tenido el tiempo que hemos disfrutado de pensar. Entonces, es una acción mesurada, suave, muy armónica, muy conciliadora. Se acuerdan que de todas maneras, y lo voy a repetir más adelante, en los días que vamos a hablar, sigue la cruz cósmica y sigue las dos cosas fundamentales que tienen que cambiar. Uno, la negociación. Pues estamos obligados a negociar bajo cualquier circunstancia. No es todo yo o nada yo, o todo él y nada él. Es, hay que compartir y hay que ganar ambas partes y ceder ambas partes. Ahora, desde octubre que empezamos a trabajar, lo importante es estar señalando a las relaciones, todo lo que tiene que ver con las parejas, debía de haber sido revisado. Fue revisado por la retrogradación de Venus, fue revisado por la retrogradación de Marte y por la retrogradación de Mercurio. Y ahorita, por las posiciones del cielo, que vamos a explicar, todavía sigue esa evaluación. De tal manera que vamos como hábitat de camino, de aquí a seis meses, la forma que tenemos de relacionarnos debe de haber cambiado. En casos muy resistentes, cambian las parejas. Las parejas que ya no funcionan, terminaron. Las parejas que todavía tienen algo que decir, tienen algo que vivir, tienen mucho que hablar. No está nada definido tampoco. Empezaron, digamos que era una gelatina, apenas en cocción, apenas empieza a cuajar la energía y terminará de revisarse hasta dentro de seis meses con el siguiente eclipse. Así que esta semana la luna acompaña, hoy amaneció con la luna en Pisces y eso nos hizo amplificar las emociones y los sentimientos de tal manera que pudieron haberse encontrado gente haciendo drama de manera importante. Entonces, salen, me escriben mucho en Facebook, que es donde los he invitado a escribir, que se quieren casi tirar así, al arroyo. Pero bueno, no son ustedes. Entonces, desgraciadamente le preguntan a un astróloga y la astróloga no puede decirles que la propia persona es del todo responsable de sus actos. En cierta medida, saben que les he explicado que vivimos dentro del campo electromagnético solar y respondemos a ese campo de todas maneras. Si el campo se mueve, la luna, el sol y los planetas, nosotros adentro con ellos. No hay manera de romper esa sección. Ahora, hoy se establece y se profundiza un gran triángulo de agua. Y como triángulo de agua se va a enfatizar la energía emocional, la energía sentimental. Y hay la gran oportunidad de la sanación, del equilibrio, de la fuerza de conciliación en ese sentido. Es un regalo del cielo. Así que, aunque traiga dramas la luna, pues trae también la activación de ese gran triángulo que ven enfrente de ustedes. Y que además viene acompañado con sextiles a Plutón y a Venus. Entonces, es una energía amorosa súper potente. Además de que trae un acercamiento hacia Mercurio. Y entonces, es la gran oportunidad esta semana para hablar realmente desde el corazón con la pareja. Es decir, los pensamientos y los sentimientos amorosos están a flor de piel. Y hay la gran posibilidad de solución. Por favor, sobrepasen el tema de la cuadratura entre la luna en Pisces, que es muy berrinchuda, y el sol en Géminis, que puede convertirse en la no coherencia, en una huida permanente, en una superficialidad que no corresponde a la fuerza que están mostrando los planetas ahorita. Ahora, en este mismo tenor, este gran triángulo de agua va a durar de mediados de mayo hasta mediados de junio. Podemos ver la siguiente, y por favor, que tiene que ver con la luna. La luna, la número dos, está mostrando a la luna en medio de Neptuno y de Quirón. Y ahí es donde está la posibilidad de la gran fantasía, junto con Quirón, es la gran sanación. Ahora, les he comentado que la sanación de Quirón es una sanación que tiene que ver con un reconocimiento de la herida, más que un borrar de la herida para siempre. Y en esa medida, todos tenemos este resentimiento, si quieren, que hay que aliviar con una aceptación profunda y filosófica de que las cosas fueran así, y que ahora podemos con esta energía sanar completamente. Como dije, unas cosas van a ser muy útiles, y otras, unas cosas van a ser útiles, y además compartidas y otras cosas, hay que ponerle el límite, hay que decir hasta aquí. Hay armonía en esto, así que va a haber un reconocimiento y un florecimiento de esta energía. Si vemos la siguiente imagen, Irving, que tiene que ver con mayo 23, la luna va a estar más avanzada sobre Pisces, y entonces, pues no va a amanecer un rato fuera de curso. Cuando la luna está fuera de curso, quiere decir que las cosas son muy suaves, se tiene que hacer una condición de aceptación de lo cotidiano, nada de decisiones importantes, porque no van a cuajar, digamos, no tienen quien las amarre, porque acuérdense que la luna mueve y amarra la energía. Ahora, la siguiente imagen, la del... Espera, espera, quiero decir que la imagen de mayo 23, que es la que estamos viendo, ¿es cierto? La imagen de mayo 23, trae marcado el sextil, o sea, esta armonía, ah, bueno, porque es que entra la luna a Aries, en una, en... Ah, ¿cómo es la...? Espérenme. Ah, sí, a las 11 de la mañana. Entonces, a esa hora, la luna va a empezar a activar la gran cuadratura. Y acuérdense que la gran cuadratura está planteando esta transformación de nuestra realidad de manera absoluta. No hay forma de que las cosas sigan como hace una semana, o como ayer. Van a ser completamente diferentes. Algunas cosas cambiarán muy lento, como ya lo saben, otras muy rápido, y otras necesitan un crecimiento y una maduración de nosotros nunca antes vista. Así que hay que asumir que somos adultos, los que somos, o que tenemos la edad que tenemos. A una, aunque sean unos pequeñinos, de tres años, no se puede tratar a los de tres años como si fueran bebés, y a los bebés de seis meses como si fueran recién nacidos. O sea, hay que una aceptación profunda de quién se es y dónde se está. Entonces, la luna va a activar ese proceso. Y lo primero que va a hacer la luna en Aries, va a hacer oposición con Marte en Lina. La luna en Aries no tiene paciencia. Se lanza y avienta. Y Marte va con la pareja y le dice, porque les digo que se va a notar todo en pareja, va y le dice, por favor, aviéntate. ¿Y saben qué? La pareja lo va a pensar. Va a hacer, está bien, lo voy a hacer ahorita. No sé si es normal o no en las reacciones. Lo que digo es que ahorita en el cielo va a hacer esta reacción. O sea, uno hace la impaciencia y las ganas de moverse, y ya que esto cambia y se defina, cosa que es imposible. Y por otro lado, las acciones son suaves, parsimoniosas, tranquilas. Así que, calmados. No quiero decir que vamos a estar retenidos como la semana pasada, pero todavía no agarramos la velocidad adecuada. ¿Y qué creen? Les voy a contar mañana, al ratito, lo que sigue al día siguiente. O termino el viernes primero, nos falta la noche. ¡Vuelvemos! 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 Gracias por ver el video.